Mira la prueba de sonido, la gente emocionada. Guadalajara, su catedral, hoy Los Pantos. ¡Gracias! Mercado Corona, en Hidalgo, en Pestadagos y Santa Mónica. Y acá sigue. Abajo voces. Voces, ok. Y acá batería y secuencias. Acá de este lado de guitarra también, que no tiene nada, batería y secuencias. Guitarra, batería y secuencias. Y batería y secuencias. A ver, chequen voces con H, por favor. Sí. Hey, 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 hey. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ahora chequemos secuencias al frente. Se calentó el iPad y dejó de funcionar. Ok. Con el sol. Ya vieron qué bonito nuestro Guadalajara. Ya vieron qué bonito nuestro Guadalajara. Esto es como tú te suben, está Patio Tours y te llevan a todos lados para que conozcas Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan y esta vista hermosa de la Catedral. Y bueno, pues esto fue la prueba de sonido. Os esperamos siempre para que estén chequeando. Recuerda, suscríbete, ponle me gusta y ponle la campanita para que estés al pendiente de todos los videos que subimos. Y nos voy a estar grabando fuera del país, así que espérale. Nos vemos. ¡Añón! ¿En tu combo? Sí. Sí.